Vamos, familia, que ya lo tenemos, ahora sí. En principio, esto que vamos ahora es el jefe final, pero yo... Allí es donde vivía, antes de ser un chupasangre. Solo hay que buscar un buen sitio para hacer sonar la campana. Pero es posible... Es posible... Que incluso haya otro mapa, nunca sabremos. Hasta ahora, mira. Uno, dos, tres... ¡Vestigio! ¡Puerta abierta! ¡A por Tom, el sanguinario! Aquí está. Acabemos con esto. Y ya os preguntáis, Tito, y todas esas cosas que coges... O sea, ¿dónde las usas? No se usan, o sea, te las cambian por dinero. Tú coges un osito y un osito son 50 monedas, o sea... Todo lo que coges... ¡Esto! 50 monedas, 50 monedas, 50 monedas. ¿Sabe decir? O sea... O sea... No es que ya se ha incurrido mucho, ¿no? Vamos a ver. Vamos a la muerte... Aunque esto lo cambiaría yo... ¡Guau! 4.000 s... ...es tan... ...es tan... ...es tan... ...es tan... Vale, vamos, familia. Aporto un riddle. Ahí, aporto un examinario. Te la dieron a ti. Un poco de historia primero. Se os parece. Solo quería comentaros algunas cosas, pero quería que nos reuniésemos cuanto antes. ¿Debería compartir tu entusiasmo? Te conozco, Elías. ¿Has encontrado algo, alguna novedad? Después de la ayahuasca, trascendental. ¿De qué narices? Rejuvenecimiento parabiótico. Eso es lo que quieren. Lo sabía, lo sabía. La vida eterna. ¿Has dicho que se llama el portal? ¿De eso querías hablarnos? ¿De tu última quimera? Si Elías abre una puerta, tú la atraviesas. Os lo explicaré en la nueva oficina. Quiero que conozcáis a unos mellizos extraordinarios. Junto a vuestros conocimientos, ninguno puede lograr algo excepcional. ¿Qué será el portal? ¡No, espera! Perdón, me voy a dar un mensaje. ¿De qué puede ser ahora todo bien? Todo bien, todo bien. Tom Riddle. Oh, sangre. Sangre Tome el sanguinaria Ya está ahí ¿Ese es todo el sanguinaria? Hostia, que fuerte ¿Eras tú siempre? Lo has llamado Y ha venido Pero has interrumpido su trabajo ¿Y qué? ¿Te ves que me importa un pimienta realmente? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Por qué me quedo enganchado ahí? No, pero ¿por qué me está haciendo daño? Estoy lejos de gas, eso pienso yo, es que me ha quitado las gafas, la verdad es que no era una puta mierda Me cago en tus naditos, no me acuerdo ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No estoy aquí, sibipollas! ¡No! 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 Ya estaba muerto, o sea, es lo que me da fastidia, es eso, que ya estaba muerto y me he caído al pozo, y me he caído al pozo, y no me he podido curar, mira lo que había aquí, eh, mochila llena, me cago en todo lo que se me da, tengo un calor, chicos, que locura, tío, tengo la mochila llena, mira, el 16, no está mal vestido, no pasa, es del mismo niño, pero esto da consumo de los médicos de la ciencia, tengo ellos mil veces mejor, esto no sé si me convence, ¿sabes?, vamos a ver cuánto daño le hace esto, o mejor, cuánto daño le hace esto, cualquier cosa que nos va a ahorrar munición de la buena, o matarlo al final, ¿sabes?, para que al final sea más rápido, porque la espada, lo que he visto, sea lo más complicado, este revuelto a mí le quita bastante, eh, no sé, no sé, no sé, no sé, vale, no le quita una mierda, ¿vale?, o sea, mucho mejor esto, ¿vale?, y la que le quita mucho la guardamos para el final, ¿vale?, su propia Duele, superior a mí, hostia, le quita súper poco, eh?, vamos a ver esto, vamos a ver. ¡No! ¡Me he caído al pozo otra vez, tío! ¡Qué asco de juego! ¿Y por qué no me lo deja todo el rato ordenado por nivel? Ya todo está bien. ¿Pero cómo me ha dado? Y me quita mil de dinero cada vez que muero. Eso no me voy a hacer. Bueno, ya hemos comprobado que ese arma no me hace una mierda. 200 de daño. Y solo tiene dos tiros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le haga tan poco daño, chicos? ¿Cómo es posible? ¡Toma el sanguinario! He venido a que pagues por tus pecados. Espera, mira que te he ido. Mira si me aburre el juego. ¿Va un segundo? ¿Qué? 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 Es lo que hago, ¿no? ¿Ves lo que son? O sea, lo último que veas. Por fin. Caraca. ¿Vas a morir a mí? Con los ojos doblados. ¡No te vas a cambiar lo que eres! ¡Morí! ¡Qué poco le quitas, eh! ¿Esto qué mierda es, tío? Me aburre. Si le quita tan poco, me aburre. Me voy a acercar, me voy a acercar. ¡Sí! Y me da, y me da. ¿Pero cómo me están? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no, no, no! ¡Morí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vamos a repetirlo Porque ya sabemos el truco claramente ¿Eh? ¿Cómo? Perdón O sea, como voy a pasar por aquí Y no me cojan las cosas Tú te esperas a que te dispare, ¿sabes? Te dispara uno Te dispara otra Te dispara otra y entonces te acercas a él Y lo revientas, ¿vale? Así funciona el jefe este Fácil, sencillo Y para toda la familia No sé, que te emociones y quieras matarlo antes como hago yo Y te maten por hacer gilipollas y ya está O sea, por eso ya depende de cada uno O sea De los gilipollas que quieras, ¿eh? Me ha cambiado mucho Va, y me da, ¿sabes? Y me da Paso, tío Vamos a repetirlo Y mira como cambia, ¿eh? Mira como cambia Mira lo que le quitas de un tiro, ¿vale? Con esto, ¿vale? ¿Entiendes? No tiene ningún sentido Muy bien, tío Bueno, acabas de despediciar ¿Ya ha pasado? No lo sabemos Que el juego nada más de así Eso no lo ha pasado, ¿eh? Pero no pasa nada Lo que no veo es manera de cargar el especial, ¿eh? En este modo, ¿eh? También te lo digo Como podéis ver, el especial se va a quedar sin cargar Bueno A no ser que quieras salir Y cargar el especial afuera Y entrar Pero la verdad es que hace lo mismo No me jodas, tío No me jodas, tío No te quites vida ya, tío No se lo voy a hacer Le quita, como habéis visto La misma vida que el sniper, el especial O sea Tiene mucho sentido Cuatro tiros de esto Es como uno de los otros, ¿no? No, no, no Sí, sí, sí Tira, primero de la izquierda Luego el de la derecha y luego el del centro ¿Vale? Que también te digo Que si ahí hay munición De lanzavampiros De estos, ¿sabes? Sería mucho más cómodo Porque es mía, ¡boom! Mucho más rápido esto que los snipers Y esto es máxima dificultad, ¿eh? Esto es lo que se diferencia Pues vichos con más vida Muchísimas Sin prisa Sin prisa Gracias ¡Eso campeón lo quiere! Así mejor. Se ha bogeado, ¿no? Se ha bogeado, ¿no? Hijo de puta, no se ha bogeado, ¿eh? Recordad, izquierda, derecha y centro, a ver si es malo. No, no es por jugármela, por gilipollas. ¿Vale? ¿Por querer matarlo antes? ¿Por querer matarlo antes, tío? O sea, por gilipollas, tío, ya está. Me lo merezco, me lo merecido, me lo merecido. Dígase. Eso es gilipollas. Tengo frisa. ¡No, gilipollas! Tío, es que eres gilipollas, tío, es que eres gilipollas. Las frisas no son buenas. No te gustó, no te gustó, Sin prisa Es que mira que es fácil No, otra vez me muero solo Muere Vale, ahora voy a comprobar Si aquí tenéis munición del lanza ese Si que tenéis munición del lanzastacas O sea, esto lo podéis hacer Vamos, con el hocico cerrado Esto es fácil, fácil Lo que pasa es que tenéis una por cada lado Easy, easy Lo podéis hacer easy, easy Pero al final del juego Habrá otro mapa Tendría que haber otro mapa A ver que nos ha dado Alcanzar un nivel crítico de salud Caso un nivel de más diario De la tendencia de salud Puede producir... Eeeeh, sube Mira, muy interesante De nivel Esto, anda, que no se usa Esto, anda, que no se usa No se usa No se vea Para la siguiente misión, eh O sea, esto no se ha acabado, eh Cuidado, eh Cuidado que esto me da jefe final, eh Que igual mañana toca más, eh O sea... Cuidado, eh Yo espero que sea al final, eh Creí que hacíamos lo correcto Pero le hemos dado el control a Sol Negro Ese maldito eclipse Observándonos todo el tiempo Esperando a que le diéramos rienda suelta No para de susurrarme Es como si supiera todo lo que me ha dado miedo en mi vida Que destruyo todo lo que toco Que nunca dejaré de esconderme Pero cuando intento pegar ojo Oigo a alguien Oigo la voz que escuché en el bosque Cuando llegué aquí Y antes de cargarnos a los chupasangres principales Rebeca también la ha oído Connie Todo el mundo Me dice que vaya a la noria Estoy harto de ver ese sol muerto Vamos a ver qué quiere enseñarnos ¡Un abrazo! ¡Amigo Peyo Ponrak! Bienvenido a la familia Un abrazo muy fuerte Cogemos munición Que ya no sé ni dónde está Ahí Y nos piramos Tengo de todo ¿Has visto algo guay por ahí? Guay visto de todo O sea Te lo has perdido Por quedarte aquí encerrada Que fuerte eh Que guapo El cielo tiene peor pinta que antes No es nada tío Tú no has visto las películas Que mejor hacerte loco Como si niña Ahí está la noria Está iluminada otra vez La noria La noria Qué guapo No Me caigo y me pego Una hostia Ah no me he hecho daño Ah que no me he hecho daño tío No es que el juego es súper realista No me he hecho daño Por aquí podré subir Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De ser unas escaleras secundarias Toda la pinta Toda la pinta Ve al festival Interrumpe A los canalizadores No, no, no Sí, sí No lo han hecho bien Los canalizadores 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 Ese cristal de olfado Yo creo que aquí arriba no estaba previsto Que yo subiera Como es de costumbre No haría los rayitos Es que nos han hecho un poco suaves Ah, el canalizador Tú No, tío Me está rayando, tío No es que me está rayando, tío ¿Por qué no lo ejecutan? Me cago en la puta Porque no lleva ejecutador Oh, qué asco de tío Desaparece Es pesado, tío Sí Respira, Jake Eso porque me iba a molestarme Y hacer que lo haga todo mal ¿Vale? ¿Se ha quedado claro ya? A ver No tenía pinchos, ¿sabes? Ni pistola Es que parece que no Pero la pistola esa que teníamos antes Es Dios, tío Porque mata a los vampiros Sin tener que pincharles nada Es lo que le falta a esta Es lo que le falta a esta, tío No te escondas Soy que estás a ver Sería más fácil Que el día se llama Velo antiguo Capaz Vuelve a seguir así Vuelve a seguir así Eh, me cago en la leche, tío Solo lo de la zona Me tiro Vuelve a seguir 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 Ahí es el último carneto Ahí es la última rayita Ahí es la última rayita Míralo, míralo ¿Será ese rayo? ¿Qué es ese rayo? A ver Si eres lo bastante especial Serás uno de nosotros No veo el canalizador, tío Entra en la carpa Ya no era el último Entra en la carpa, ¿sabes? Como si entrar en la carpa fuera lo más fácil del pueblo Como si entrar en la carpa no tuviera secretos Mira, por ahí, por ahí Es que se me está yendo un poco la olla Creo que estoy intentando entrar por sitios raros Y esto tiene una entrada aquí, claramente Marcada por luces Mira, tú Ya tengo la carpa, chicos Ya estoy aquí ¿Qué cojones? Me llamo Charles Beck Ya conoces a mi hermana Hostia, qué fuerte La llamas Sol negro Sol negro, tío Es Claire No creo que le guste Hostia Claire me ha quitado lo que más me importa Y lo ha destrozado Lo ha escondido En nuestros recuerdos Encuentra los fragmentos Tráemelos Hostia, no me jodas Qué aburrimiento Para acabar con mi hermana O sea, los fragmentos No sabíamos qué iba a pasar Cuando hicimos eso Vampiros Qué palabra para denominarnos Pia, qué movida, ¿no? Ponecita, ¿no? Vale, ¿y dónde quieres que vaya Por tus recuerdos? Allí, allí, allá Cómo les gusta hacerme andar Para ir a matar un bicho Que me suelte una burbuja Me enseña tres bichos mal hechos Azules Hablando Si al menos fuera un vídeo O algo ¡Carlos! Bienvenido A la familia Pello Lo que pasa es que ahora mismo ¿Cómo puedes? Pues mándame solicitud A gente Creo que se llama Bueno, más que ahora está un poco Claro, está parada Porque lleva cinco años O sea Cuando empezó el juego Teníamos como Cinco clanes activos Ahora Cinco años después Pues claro No hay ni uno Ya, la gente ya no Pero A lo mejor ahora Cuando vuelva en junio La gente se anima Y si no Siempre tenemos clanes activos ¿Vale? En el canal Como el de Smucie O sea Que no te preocupes Que jugar con la familia Vas a jugar Yo te recomiendo Que te vengas al Discord Que lo tienes en la descripción De cualquier vídeo O en Twitch Si pones Admiración Discord También tienes una invitación Y ahí Podrás conocer gente maravillosa Y meterte en clanes Y tal Pero nuestro clan En principio Es agentitos Pero te digo Que ahora mismo No está muy aquí Por el tema que te comento Son muchos años Hay un nido cerca Puedo sentirlo Los vampiros Que anden por aquí Estarán sobrecargados Hasta que lo eliminemos Pero tú Céntrate ¿Vale? Como un franco tirador Céntrate Velo activo Velo activo Todavía no la he palmado Todavía no la he palmado Vale Ya tenemos el primer eco de tres ¿No? ¿Sabes cuántos problemas has causado? ¿Sabes? Es que Podrían haberse currado las figuras ¿Por qué has hablado de ellos? ¿Por qué has dicho eso? No lo sé Yo Solo he dicho la verdad Y ahora nuestros inversores Creen que les mentimos Mis abogados se ocuparán del periodista Pero tenemos un problema más que Y debes arreglarlo Y si no hay forma de arreglar Hemos prometido más de lo que puede dar el portal No es suficiente Nunca lo ha sido Y abandonar No hemos probado todo Tengo una idea Encima se ve más los efectos que las voces Solo necesitamos que todos den su consentimiento Hay que hacerlo antes de que se vaya todo a la mierda Esta es Claire Esta es la que está ahí gigante Toda lo Ah, cojones Ah, encima son tres trozos por cada uno Bueno, así o menos Pues al final es más largo Así no te sientes tan estafado A lo mejor Ese es el hermano Con el que acabamos de hablar en Fantasma Deja de portarte como un crío No Sucedió algo Cuando murió Cuando La matamos No me refiero Solo a los remordimientos Lo noto En la sangre En la cabeza Puedo sentirla No sé cómo ¿Tú no? Ese Uriplay No, no, no Fui a descansar A dormir Y puse una repetición Me siento viva Más que eso Y hoy pondré otra repetición Para drops Para que ganéis cosas Si fuera capaz De hacer lo que quisiese Y nadie pudiera impedírmelo Pero gracias por preocuparte Uri, grande No puedo seguir Llevo aquí tres años Haciendo directo todos los días O sea que Se podría decir que O cuatro ya No puedo vivir con esto Claire Ya sé que tú sí Pero yo Nos merecemos Las consecuencias Claro, es bastante raro Queremos decir que eso es Australia ¿No? Eso es Bajón Eso es la salud ¿Qué estás Hostia Qué fuerte Tío Lo ha matado Tío Hostia Con el reloj Tío Le ha aplastado la cabeza Con el reloj Tío Hostia La loca Tío Loca 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 Esa es la que Es la que se ha vuelto Un vampiro gigante Y ha provocado El sol negro Y tenemos que acabar Con ella Y por eso estamos Mira El primer vestigio Chicos Ya tenemos el primer vestigio Vamos a por el siguiente Solo quedan dos Para acabar No me responsabilizo De las expresiones Que usa mi hermana No me responsabilizo De las expresiones Que usa mi Esa hermana Guapa mía Vale Ahora que Dónde quieren que vayamos No nos va Ahora que es que Vemos a ella Demasiada tarde Me es justo Me teletransportado El último No es el último Pero bueno Agotas ya para Espatulado Quieres ir Tras de mí Pobrecito De ti Pam No me puedes Atrapar Me he partido En dos Ni no ni no Nano Pero me da igual Porque ya estoy aquí Segundo vestigio Familia Nos van a contar Pues como ella Intentó Pues eso Por manipular Y querer ser infinita Manipuló Las Las distintas líneas Temporales Y La lió Pabla Abriendo puertas Que no debían ser abiertas A ver Porque ya haya una puerta No significa que tengas que cruzarla Oh Estaba clarísimo Moraría tener un barquito Si fueras millonario Si No habrá sido fácil Investigué rumores Mi asistente localizó unos historiales médicos Y luego fui a visitarla en persona ¿Y está dispuesta a venir aquí? Puedo hacer que venga Pero ¿Tiene familia? Eso has dicho Es posible que no la dejen Eso no importa Si puedes traerla aquí Pues hazlo Bueno Pues considera lo hecho Pobrecita Hablan de la niña El portal Otra vez esa palabra Mira Segundo vestirio Este ha sido rápido Joder Qué pena Que este nadie tan chulo ¿Verdad? Para nada Ah muy bien Está allí Yo aquí Hemos cogido la vela El barco Y ahora que se da ¿Hay alguien que no debería estar aquí? Por lo que no es El principio Quien seas Has cometido un error Podemos desagradar a alguien más No se lo creen ni ellos ¿Vale? Que pueden con a ti Tofam O los hijos No se lo creen ni ¿Hopo? No se lo creen ni ¿No? Si ¿Pues ¿No? ¿No? ¿Pues 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 Lle ¿Pues Ah, mira, está ahí arriba Vamos a ver Esto me recuerda al parking Del Car of Duty Del nuevo Warzone Sobre todo los parkings Estos son muy cansados Pero sacarla bien Aquí está al lado del río, ¿verdad? Hemos tenido Justo en el centro comercial Justo en el centro comercial Mira, se han hecho una rampita aquí Qué peligroso Tarde, como siempre Aparecen Y nos los cargamos Efectivamente Un beso abajo Ya estamos en la mansión Y ahora han traído a la niña Pobrecita La cabaña ¿Os acordáis del principio del juego? Con la tienda La casa de muñecas Aquí tenéis toda la serie En el canal Por si queréis Y seréis la historia Hostia, chaval La pistola del hermano ¿Sabes? Casi nada Madre mía Y te la dan ahora La final del juego ¿Qué harías si yo me moriese? No No lo sé No vas a morirte Ni yo tampoco Todo se muere ¿Te acuerdas del ciervo? Se le manchó la cornamenta En las ramas del árbol Y se murió Pero no tenemos cornamenta Eso no nos pasará No, Charlie ¿Y si me muero? Eso no pasará Ya verás Yo me ocuparé De que no muramos Y lo que se me ha cerrado Es que no haya granadas ¿Tenían una pitorra? No como yo ¿Qué les pasaría? Pues vamos con Chuck Saco de sangre No como yo 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 Voy a ver Y lo que se me muere Me alegra verte a salvo. ¡Gracias por el follow! ¿Quieres, colega del de...? ¿Es otra cuenta tuya o algo? ¡Muchas gracias, tío! Por tu apoyo incondicionado. Un besazo. Vamos a ver, este es el momento crucial del juego, ¿eh? Todos estos días para esto, ¿eh? Desaparezco. Fijé algo terrible. Todos lo hicimos. Ya sabes cómo funciona. Pobrecito, tío. Devuélvenlo y déjame morir. Quiero morir. Ya, tío. Ya, no sé qué quieres, pero ¿y tu hermana qué? Bueno. Yo sabía que éramos culpables. Después de asesinarme, mi hermana tapó el sol. La Kjoulsan, ¿por qué viste? ¡Qué cutre! Toma esto y mátala. Es lo que se merece. Con este reloj mató a su hermano. A su hermano mellizo. Ahora vamos a usarlo para acabar con ella. Todo llegará a su debido tiempo. Vamos y vamos a estar. Echepumro. Grande. Inmediato, ¿sabes? Bueno, esta sí que debe ser la última vez. Charles y Claire Beck no contrataron a Bellweather. Fue otra persona. Pero sé cómo es esa gentuza. Niños ricos que solo han sido ricos en su vida. Ya, tío. Yo ya pensaba en eso. Quizá tuvieran buenas intenciones al principio. Pero eso nunca dura con accionistas de por medio. Charles intentó hacer las cosas bien. Y Claire lo mató. Lo convirtió en su saco de sangre personal. No me da ninguna pena. Tiene tanta culpa de esto como los demás. Pero yo tampoco pido que nadie me compadezca. Recibí un castigo por lo que hizo. Igual que le pasará a su hermana cuando dé con ella. Pues ya habéis oído. Mira, en Discord ahí tienes pum pum. Como te he dicho antes, ahora el clan no está muy activo. Pero tienes otros clanes de la familia si quieres. Ahí tienes tu invitación para entrar al Discord. ¿Vale? Y en el juego creo que nos llamamos clan agentitos. Por si quieres mandar invitación. Aunque no esté activo. Sea a tu gusto. Pero a ver si ahora con el Gearlan, si con el nuevo contenido en junio la gente se activa. Ahí lo tienes, amigo. Oh, ruinas de Eviu. De Aebu. Vamos para allá. Última misión del juego. O Última misión que nos lleva a otro mapa. No, no, no nos engañemos. No van a haber tres mapas. Las matar a sol negro en punto. Las matar a sol negro en punto. Qué parida más buena. Mala. Qué parida más buena, mala. No, 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 no. Tito, se te ha ido a la hora. Es que se te ha ido a la hora. Ya está. Ya sabemos que a mí me gusta eso. Vamos. Estamos jugando en máxima dificultad, familia. A punto de pasarnos el juego seguramente. Y esperar nuevas aventuras. Mañana seguramente si no lo acabamos tendremos Will Heard. Y esta noche cuando se acabe el directito repetición de Harry Potter. Power Legacy. Por si alguien no tiene aún el set del Profesor Charm. Set completo. No perdáis la oportunidad. Mira, que como ya os avisé con Merlin, ahora mucha gente está buscando el Merlin. Pero claro, yo lo avisé, yo lo avisé. Ahora ya el Merlin ya no se puede. Ahora es este el que se puede. Mira, 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 mira. ¡Pum! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Pum! Mira, 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 pam. Sé que estás aquí. Esa será la entrada. Esa es la entrada. ¡No! ¿Otras tres cabezas? ¡Ah, no, 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 no! ¡Son las cabezas de ellos, tío! ¡Qué bueno, tío! Son las cabezas de los hermanos y del jefe final de Tom. De Tom, de... 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 De Claire. Y del otro. Del hermano. Pobreza. De que me enseñas. Ese señor pato. Pues creo que a punto de pasárnoslo y bueno... Y... No es lo que esperábamos, ¿vale? Esperábamos mucho más del juego. Se ha quedado en un 5 y medio... Un poquito más pelado para nuestro gusto, o sea. Bueno, no me arrepiento de haberlo jugado. Creo que tenía que haber salido gratis para todas las plataformas. Para que el juego mejorase con los mods y que la gente pudiese jugarlo sí o sí. Aunque haya salido el Green Pass, que no está nada mal. Eso le ha hecho a probar. Si no hubiese salido Green Pass, hubiera sido un suspenso total. Sol negro, chaval. Guau, chaval. No puede oírnos. Rejefe final, chavales. Lleva dos años en un coma inducido. Aunque pudiera oírnos, no puede hablar. Y cuando termine todo esto, no volverá a hablar nunca. Ya lo sufro yo para que no tengáis que hacerlo vosotros. ¿Pide? El cuerpo está lista. Hay una cánula intravenosa para cada uno de nosotros. Tranquilos. He hecho esto cientos de veces. Ese Hermi... Vamos a llevar a cabo lo imposible. Esto va a ser trascendental. Es el abandono de la... Y no sentirá el dolor. Pobre chavales. Sabes que tenemos que hacerlo. Acabará enseguida. Haz lo que te dicen. Cuando esté desangrada por completo, debéis observar durante 24 horas. ¿Listos? ¿Y vosotros sacrificaríais la vida de alguien para ser inmortales? Transmisión sanguínea intravenosa por parabiosis heterocrónica. Comienza el proceso. Es que no es uno a uno. Es uno a cinco. ¿Qué pasa? Lento en el brazo. Cinco por... Es normal que esté fría. Puedo oír... Relájate. Deja que fluya por ti. Que cree un espacio en tu mente. Ábrete. Te ha quedado un poco a mitad el juego. Funciona. Siento. Siento a... ¿Cler? ¿Cler? Sí. Antes no era así. Esto es la perfección. Y te ponen ahí cinco tíos que ni se mueven, ¿sabes? Se me dio un vídeo guapo. Tenía nombre, cabrones. Exacto. Tenía nombre, ¿eh? Esa pobre chica. Esa pobre niña. No fue aquí donde mató a nuestro colega Chafa. Pero vais a matar a mi hermano. Dulce suena. ¿Ves que podéis matarme a mí? Hostia puta. Esto va a estar complicado, ¿eh? He matado al sol. No puedes venir a por mí. Te desangraré. Desaparezco. Espera, porque si van pinos primero, vamos a poner una escopeta. No sé cómo me he fallado tanto, ¿vale? Hostia puta. Que me den esos tiros. Dedicado a doble kill. Te voy a matar. No puedo evitar que me den lástima. Hostia, hostia. 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 Vas a morir. Hostia. O no. Ah, eso es una cosa. Es que no es lo mismo querer que poder, ¿entiendes? O sea... También te lo voy a dejar yo así de claro ahora mismo. A ver. Ahora es culpa mía Ahora es culpa mía que vaya a morir ¿No? O sea, a ver, ¿en qué quedamos? O sea, ¿ahora es culpa mía o es lo que quieres? Me tiro ¡Llega el momento! ¡Me tiro! Se acabó la tormenta A ver si aguanta así un rato ¡Bua! Un esto con escudo, chaval Flipas ¡No! Bueno, ya he liado Ya he liado, muy bien Lo tenías perfecto Pero no, tenías que liarla, tío Voy a cambiar el mundo Uno menos Y desapareces Siempre consigo lo que quiero Descubrido meta Acabad con su vida. Nunca malgastas mi tiempo. No lo tienen que arreglar, eh, también. Tía, como odio cuando se van, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Y como se me ha bugueado y no les puedo ver la vida, no sé si tengo que gastar ahora el super especial o no, ¿sabes? ¿Por qué estás así? Toma por culo, ¿sabes? Oh, me lo he cargado, chaval. Buah. Brutal. Brutal, chaval. Buah. No, 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 tío. No, 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 que voy lleno, que voy lleno. ¿Cómo voy lleno? ¿Cómo voy lleno por la vida, tío? ¿Cómo voy lleno por la vida? ¡Juhu! Que me han dado una pistola que flota, chaval. De nivel 18, chaval. Como sea mejor que esta, ya. ¡Uy, chaval, la molla! Perdón, la fruta, tío. ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué me está dando? ¡Ah, los rayos, tío! ¡Muero! ¡Elías! ¡Elías! ¡Desaparezco! ¡No! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, colega! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia, solo el tito podía hacer esta cagada tan grande, inmensa y espectacular, tío! Que solo le quedaba ejecutar al jefe, tío. ¡No me lo creo, tío! ¡Has hecho todo lo que te he pedido! ¡Todo lo que se me ha hecho! ¡Pero habéis matado a mi hermano! ¡He matado al sol! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué buena vida! ¡Me cago en mi suerte! No podía haber un trozo de césped como ahí o cogerse. Porque reconocer, reconocer... Reconocer que se podía haber cogido de la esquina, ¿vale? Reconocer que se podía haber cogido del trozo, ¿vale? ¡Pero no! ¡No! ¡Me tenían que dejar ahí y hacer un ridículo! ¡Pero más me gusta! ¡Llega el momento! ¡Me la suda! ¡Yo estoy así de loco y te lo hago en del tiri! ¡Del tiri te lo voy a hacer! ¡Del tiri! ¡Del tiri! ¡Del tiri te lo voy a hacer del tiri! ¿Te comiste el sol y me vas a comer a mí? ¿Pero eso es una proposición o...? ¿Hagas tú la cena? ¿La pago yo, no? ¿La mínimo la pago yo, no? ¿Y a qué me vas a comer? O sea... Y no me lo he cogido, estoy flipando. Ahora sí que estoy flipando. Desaparezco. ¡Diles adiós! ¡No! ¡Dedicado! ¿Y nos hemos pasado el juego? ¿En principio? ¡Famina! ¡Dedicado! ¡Mira, mira! ¡Todos congelados ahora! ¡Todos congelados! ¡No pueden hacer nada ya contra la familia! ¡Se acabó! ¡Lo que sea! ¡Mira! ¡Hay otra superarma! ¡Hostia, esto está con cheto, tío! ¡Esto es un bug que te cagas! ¡Ahora te lo puedes hacer y así está bien! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ambición, chavales! ¡Guau! ¡Conseguido! ¡Redfall salvado! ¡Punrock maravilloso! Pásemelo por privado, amigo. Es que en Twitch no me dejan poner. No me dejan poner eso. Quiero decir algo. Habla con el portal, por supuesto, ¿verdad? Me llamaba Grace. Es Grace, tío. Es la de la sangre, tío. Pero ellos me llamaban el portal. Lo que han matado, tío. La que han matado por su culpa, tío. Me tenían atrapada aquí. Me asfixiaron. Era su gran descubrimiento. ¿Sabéis lo que hicieron? ¿A cuántos causaron daño? Amelia. El señor Kildir. Mi tía. Y Jack. Charles. Pero vosotros. Sois un rayo de esperanza. Esos monstruos han muerto. El sol. Y los que no huyen. Lo hemos conseguido. Hemos salvado a Redford. Y hemos... Venga, Grace. Pobrecita. Te lo merecías, Grace. Lo sentimos mucho. Lo sentimos. Caminamos hacia la luz del sol. Mira, son todos colegas. Hostia, ahora me muero. Porque soy vampiro. Decían que yo era un milagro. Que era una salvadora. Pero eso no era cierto. Era una mujer con un don y una... Mente capaz de usarlo. Yo quería dar. Pero ellos querían quitar. Me usaron, Nilo. Estropearon. Todo. Vampiros. En eso se convirtieron estos monstruos. Se creían dioses. Despreciaban a todas las personas. Y a todas las cosas. Se alimentaban de sangre, muerte y odio. Hacían todo lo que querían. Porque sabían que podían hacerlo. Hubo gente que sufrió. Gente que murió. Y no pude salvar a nadie. Les demostrasteis... Que no podían hacerse con Redfall. Que no podían usar a la gente de la misma manera que me usaron a mí. No les dejaríais. Y ahora huyen aterrados. Pero Redfall ha cambiado. Nada será como antes. Es imposible. Lo que hicieron no acaba con su muerte. Soy el portal. Yo sigo aquí. Me tienen atrapada. BNC. Y aún queda camino por recorrer. Te viene DLC, familia. Ahí lo dejo. Hostia. Y es que es de Bethesda y Arkane. Que se supone que... Es que... A ver. Yo creo que... Es que esto iba a ser otra cosa. Iba a ser un juego de realidad virtual. Y luego lo cancelaron. Y se ha quedado en esto. Yo estoy seguro que algún día lo sabremos. Porque se podría haber hecho un buen juego. O sea... La idea no es mala. No sé en qué momento tiraron la toalla y dijeron no gastéis más recursos. A ver. Pero bueno. Juntitos hemos descubierto. Otro camino. Otro final. Otro liberación. Otra vez hemos salvado al mundo. Platito, familia. Juntos. Juntitos. Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué es eso? Bueno. Pues Redfall en máxima dificultad. Superado, familia. ¿Vale? Mi nota final 5,9. No llega al bien. Aprobado alto. Sobre todo por algunos escenarios. Por la historia, aunque no muy bien contada, pero bueno. Interesante. Dentro de lo que cabe. Ha salido en Game Pass, con lo cual. Hostia, estoy flipando, eh. Tengo a Ivan Piros. Está Charles aquí. Está Claire. Está Grace. Perdón. Grace a nuestro lado para protegernos. Por haber ayudado a salvarla. El tema que esté de Game Pass es un gran avance, ¿vale? Porque creo que es un juego que tiene que haber salido gratis. Pero no me van viendo, eh, de haberlo jugado. No es lo que esperaba. Ha habido momentos que he dicho que ganas de que termine, ¿sabes? Porque muy repetitivo, muy flojo, ¿sabes? A veces sin alma, ¿sabes? El modo de contar la historia todo el rato por ese medio de ecos. No estaba mal como complemento, los ecos, pero la parte principal de la historia, que te la cuentan con unos monigotes azules que no tienen ni cara ni personalidad ni nada, ¿sabes? Y que ni se mueven y que solo hablan. Bueno. Bueno, pero él ha probado y él, esto alto, se lo da este en español. Que este en español y que esté en Game Pass es lo que le ha salvado a este juego. Porque es como, bueno, al menos es un juego más, una aventura más, ping-pong, ¿sabes? Incluso para quien le guste jugar en cooperativo, pues mira, te lo juegas y te pasas la historia con un colega o con una colega, ¿sabes? Y dices, oye, pues mira, hemos jugado, no está mal, ¿vale? Y pues... Pero no le puedo dar más nota de eso. No le puedo dar más nota de eso porque tiene muchos fallos. Y no hablamos de rendimiento y de bugs, que eso ya últimamente todos los juegos salen así de mal, ¿vale? Y un mes después aún sigue teniendo esos fallos. Sino que se le ve que... Parece que se haya quedado mitad de ese rollo. Muchos personajes y muchos detalles muy flojos. Y muy copia-pega, copia-pega, copia-pega. ¿Sabes? Pero bueno, lo hemos conseguido, oye. Vamos para allá. Que no digan que no hemos jugado al Redfall. Y por cierto, la venta, la compra de Microsoft y Activision sigue para adelante, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, en el futuro, diablos en el Game Pass. Call of Duty en el Game Pass, como tiene que ser. Están sobrevalorados, al menos en precio y en el resultado que nos están dando. O sea, que yo creo que les va a hacer bien. Les va a hacer bien. Y esperemos que abandonen el tema de hacer juegos para sacarte las perras. ¿Vale? O sea, ¿desde cuándo, coño? ¿Desde cuándo? Véndeme el juego para estén feliz, que ya te estoy pagando. Y luego olvídate de sacar más dinero. Olvídate. O sea... Algún día veremos ese cambio de dirección otra vez. Volveremos a lo que era antes. No creemos. Hermi, cuídate, amigo. Familia, vamos a ver si hay alguna escena final. Y meto repetición. Nos despedimos, por supuesto. Y metemos repetición de Harry Potter por si a alguien le falta skin. Veré si a la gente le falta skins. ¿Vale? Y si no... Cuando eso cerraremos y reiniciaré el PC que ya desmarco. Si la gente sigue necesitando skins, pues lo mantendremos. ¿Vale? Mañana. Mañana. La música no está mala, ¿vale? La música es otra de las cosas que le ha subido una décima o dos. Porque a veces te he recordado un poco a la simplicidad de alguna de las músicas de Cazafantasmas 1. Con el piano. Cling, 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 cling. Eso me recuerda muchísimo al Cazafantasmas 1. Y le da unas dos cosas a veces muy chulas. Por lo demás... Un shooter de motón. Pelo de vampiros. Y al menos con una historia. Y claramente un DLC futuro donde tendremos que salvar a Grace. Espero que sea gratuito. Me encantaría. Porque si es gratuito lo jugaremos para salvar a Grace. Que se lo merece. Solo por salvar a Grace. Solo por salvar a ese personaje. Que casi ni hemos visto. Y casi de una figura amarilla. Y una figura azul. Pero... ¿Qué es lo que le falla? Lo que le ha faltado. Darle un poco de cariño a los personajes. Sobre todo a los protagonistas. ¿No? Pero... Veremos si crece ese bebé. Y muchas otras cosas. ¿Vamos a ver? Eso. Y mañana, si no, Will Heads. Will Heads. ¿Sí? Si aún me sigue quedando EA... EA Play Pro. Es que al final entre tantas suscripciones y tal te vuelves loco, ¿eh? Y me sigue quedando EA Play Pro del mes que pague para Star Wars. Que yo creo que sí. ¡Oh! O también sabéis que podemos hacer mañana secundarias del Star Wars. ¿Vale? Que estos días me he estado viendo otra vez la saga de Star Wars las películas así de compañía mientras editaba y hacía cosas. ¿Vale? Y... Mira, Gus Morales. Gus Morales. Sale ahí. Vale, gracias. Es que estoy pensando que fuerte mira este juego que tampoco es que digas que en... en la traducción y en tal... Tampoco es que... ¿no? O sea... Y lo han traducido al español y a mollón de idiomas y luego hay juegos que se gastan miles de millones casi. Como el GTA 6 no salga en español, tío. Es que nunca los sacan en español es que se creen los más chulos, tío. Nosotros dejamos que se crean los más chulos que es lo peor. ¿Sabes? Tú imagínate un juego como el GTA traducido al español como Dios manda, tío. Vale, ya hemos llegado al final, familia. Juntitos. Gracias. Cuando ves que te pongan esto ya... ¿Vale? Es como diciendo no ha sido lo que esperábamos pero... Al menos hemos terminado el proyecto y, ¿sabes? Redfall está a salvo de momento pero si el nivel de dificultad es más alto también aumenta el desafío de la conversación. No hay más dificultad listo. Ah, si ha subido uno más. Ahora. No me voy a pasar ni de coña. Pero bueno, ya sabemos que se desbloquea una dificultad más. Dificultad. Eclipse. Y ahora es lo que te digo. Ahora te tendrían que dejar cambiar de héroe, tío. O sea, ¿sabes? No te tendrían que otro nuevo héroe... O sea, a ver, vamos a verlo. ¿Sabes? Porque, claro, empezar desde cero con un nuevo héroe, ¿sabes? Y encima... Bueno, al menos te dejan poner la dificultad nueva, ¿sabes? Que eso está bien. ¿Sabes? Porque esta chica me hace gracia. lo que sucedió en Redfall es culpa y la voz y tal. Antes era una ciudad agradable. Es culpa suya. Al llegar aquí pensé que podría ayudar. Decían que una gota de mi sangre podría cambiarlo todo. Acabar con la enfermedad. Esa es Grace. Pobrecita, tío. Mira, esos son los cinco del final. Que hemos ido acabando con ellos. Cogieron más de una gota. Se lo llevaron todo. Sí, llevaron... Pobre Grace, tía. Esta es Grace. Ahora lo entendemos todo mucho mejor, ¿verdad? Ahora algo malvado embulle este sitio poco a poco. Cuando la gente se dio cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Se atacan unos a otros suplicando que les perdonen la vida. Algunos se esconden asustados. Estas son las del final. Esperando un rescate que no llegan. El rescate hemos ido nosotros. Son las que salen al final del... Algunos intentaron conmigo. Qué guapo. Ni hecha. Pero los monstruos que empezaron esto no se lo permitieron. No hay... Esos somos nosotros. Qué casualidad que los dos protagonistas... Pasa, pasa. Hasta que pasa. Y luego... Es muy tarde. Justo los dos que hemos elegido son los que están en la presentación. ¿Sabes? Como más... Unos pocos empiezan a contraatacar. Creo que pueden salvar el faro donde pusimos la bombilla. Solo hay un obstáculo que se lo impide. El sol negro que acabamos de ganar. Esta es... Hostia, está hecha de bebé. ¿Para qué? O sea, parece mentira. Pero, como me alegro de haberle dado a empezar una nueva partida porque ahora sí que ha quedado todo clarísimo. Con el final y este principio ya ahora sí que tenemos como todo el final aclarado en un solo directo. ¿Sabes? Bueno, bueno. Impresionante, increíble. Metamorfósico. Vale. Es que ahora se ve hasta mejor. Me mola hasta más. Hostia, el primer día flipamos, eh. O sea, con el cuello, con las manos, que decías. ¿Qué es esto, tío? Pero que dice que macho. Ahora ya está. Ya viene. Que la perla por finísimo. Hostia, qué fuerte. Claro, y no sabíamos quién era esta. Es el Solne. Es la jefa final. Esta es la que... No tienes escapatoria. Nadie puede. Todos vosotros nos pertenecéis. Los demás quieren que mueras, pero quiero que vengas con vida. Puedo usarte. Pues mira, por perdonarnos la vida... Buena familia. No vas a volver a ver el Sol. Nunca más. Pues te equivocas, mía. Lo hemos conseguido. Hemos apartado del Sol. ¡Ay, madre! ¿Quién era? Solne. Tengo que llegar a la orilla antes de que anochezca. He querido largarme de esta isla un millón de veces, pero no. Tenía que acabar la uni primero. Bravo por mí. Me gusta, me gusta. Ha conseguido el 6 gracias al otro personaje. O sea, mucho mejor que los personajes del otro. Me ha gustado más el tema de los personajes que el del de Adaisl. Bueno, pues ahora sí, familia. Se acabó lo que se daba. Buenas noches. Muchísimas gracias gracias por estar ahí un día más. Espero que os haya gustado. Nada más pueda, intentaré subirlo al canal en el final del Redfall de YouTube para que lo tengamos también ahí. Y cuidarse mucho, cuidarse mucho. ¿Vale? Ahora voy a poner lo dicho, voy a buscar la repetición para ponerlo de Harry Potter si alguien tiene el juego y quiere los skins que se quede. Y si no, nos vemos mañana de nuevo sobre, como siempre, seguramente para Will Hearth o secundarias del Star Wars. ¿Vale? Pero una cosa segura, algo haremos y estaremos juntitos como todos los días. ¿Vale? Y si algún día no nos vemos aquí ya sabéis que estamos en YouTube con vídeos sí o sí todos los días. Aunque bueno, eso decimos y aquí seguimos día a día, ¿verdad? Sin un día de descanso. Juntitos somos felices. Espero que lo sigáis siendo mucho tiempo para siempre. Cuidaros mucho y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!